listísimos oye pues feliz de regresar de estar una vez más aquí con ustedes la verdad ya extrañaba venir ya extrañaba estar platicando con ustedes muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan y bueno hoy tenemos muchísimas sorpresas muchos regalos tenemos ya aquí la tómbola de las personas que van a ir a a Daniel Javid que por ahí ya tenemos los boletos y bueno les voy a dar una noticia como de paz mental para todos a todas las personas que nosotros les pusimos un like o un corazón un comentario ustedes ya están dentro de esa lista de las personas que van a participar en la rifa de dos boletos para ir a ver a Daniel Javid bueno esto lo vamos a hacer después hoy sí traemos muchísimos regalos estén pendientes y hoy traemos un tema increíble es cómo vamos con nuestras metas muchísimas veces bueno es más te puedo decir el 99 por ciento de las personas que yo conozco este incluyéndome a mí obviamente empezamos con nuestras metas en enero no y voy a hacer esto nos comemos las 12 uvas así así todas y luego este hay que voy a pedir no pues quiero un auto nuevo quiero un este quiero verdad o sea queremos muchísimas cosas muchas veces y yo lo he experimentado tenemos todas las uvas no el 31 nos estamos comiendo todas las uvas y quiero este y voy a bajar de peso y voy a no sé qué hoy si me en este año si me voy a cambiar de trabajo y empezamos a decir muchísimas cosas obviamente o sea no he conocido una persona que no diga así la así la más flaca digo porque tengo varias amigas así no si este año si me voy a ir al gimnasio este se inscriben van y pagamos así pero un chorro de lana en en pues un no no es ni siquiera una mensualidad porque vamos tan motivadas en ese momento que nos la verdad que las personas de ahí son súper astutas y nos hacen pagar así como que la anualidad en vez de una membresía mensual no pero bueno en este septiembre estaba estaba yo cuando estábamos preparando este programa es el mes de tu vida where vamos a ser un poquito más conscientes acerca de la depresión y el suicidio que llega justamente en el mes de septiembre porque porque pues vamos a dolar ama y empezamos a ver todas las cosas de oteo de otoño ya por ahí hay dos tres este arreglitos de navidad y sabes que llega realmente un shock emocional de de que dices dios mío o sea que he hecho con mi vida no estás hablando ni siquiera de que hice todos estos nueve meses no o sea te llega a veces el shock emocional así de tu botón en drama total tan así de que he hecho con mi vida o sea no manches especialmente muchas veces si cumplimos años en los meses que pues posteriores a septiembre verdad yo por ejemplo me estaba haciendo como una evaluación de de las metas que había cumplido de las que no había cumplido y de las que apenas estoy empezando entonces si para mí fue algo importante el estar como con esa de dios mío este qué está pasando no dónde voy y bueno ya saben este yo escribí unos consejos unos tips voy a decir unos tips porque no me gusta dar consejos porque se me hace como si estuvieras tú dando la receta de la abuelita no este unos tips para evaluar o más bien reevaluar nuestras metas que nosotros y nosotras nos pusimos al principio del año y si vamos bien pues para felicitarnos y si sentimos que vamos un poquito lentas en algunas pues vamos a hacer algunas cosas entonces ahí van cinco tips que yo estoy haciendo para revisar y reevaluar cómo van mis metas bueno primero pues yo trato de quitarle todos los debería a mis metas debería de comer más sano debería de salir a correr en las mañanas debería todos esos debería yo yo creo que es la primer palabra que nosotros debemos de eliminar no sólo de nuestras metas no sólo deberíamos decir no no debe perdón no deberíamos decir deberíamos porque porque allí el debería ya trae una carga emocional tremenda es como si en la mañana que me levanto me fuera a caminar ya con una mochila y una mochila pesada no sea de veinticinco treinta y cinco kilos una maleta verdad que yo esté arrastrando entonces yo empecé a quitar todos los debería de mi lista ya no tengo ni siquiera es debería de ir a trabajar sabes que lo cambié por una palabra bien sencilla y que es que yo ahora digo prefiero ir a trabajar porque prefiero pagar mis gastos y pagar mis biles y pagar mi coche y pagar mis vacaciones entonces de verdad sentir que no es una obligación sino una preferencia cambió el enfoque de cómo estaba viendo yo mis metas ahora digo sabes que oye vete nos chingamos una hamburguesa no sabes que digo prefiero me voy a comer la hamburguesa pero prefiero una ensalada o sea no me la des con papas prefiero una ensalada no allí estoy ejerciendo un poder individual tremendo de verdad en el momento que nosotros elegimos las cosas estamos tomando esa libertad personal estamos adquiriendo o retomando nuestro poder personal que es súper importante porque si lo hacemos en las cosas pequeñas lo vamos a hacer en las cosas más grandes entonces bueno yo estoy eliminando todos los debería de mi lista otra cosa muy importante que yo estoy haciendo ahorita es pasos de bebé cuando nosotros empezamos a caminar pues estamos bebés no tenemos realmente la madurez y empezamos nos caemos y a veces la verdad nos rompemos en lo si quieres pero sabes que lo seguimos intentando entonces hay veces que yo por ejemplo estoy practicando caminar por las mañanas entonces me salgo camino lo disfruto pero estoy dando pasitos de bebé porque porque no voy a correr yo voy y salgo a caminar disfruto de la naturaleza y empiezo con cosas pequeñitas de todas las metas y que yo tengo sabes que empiezo a dar pasitos de bebé o sea así es como lo nombre porque porque muchas veces incluso verdad digo aquí en toronto en todos los lados de canadá vemos miles miles de construcciones y yo veo que sabes que empiezan desde los cimientos poco a poquito para construir una pared grande empiezas por un ladrillo entonces así es como estoy yo cambiando las cosas para yo sentirme mejor dando esos pasitos de bebé a lo mejor como les digo verdad ya digo sabes que no prefiero la ensalada porque bueno a la hora de elegir uno tiene la oportunidad de decir quieres papas o ensalada no sabes que prefiero elegir la ensalada y para mí hacer un cambio pequeño pero ser constante no sabes que no me des refresco mejor dame agua natural y vaya que me costó a mí tomar agua natural porque la verdad no me gusta pero empezando a hacer cosas pequeñas vamos a lograr construir cosas muchísimo más grandes y otro de los beneficios que nosotros tenemos al empezar a revisar a acumular estos pasitos de bebé vamos a ver qué otros beneficios tenemos al hacernos al hacernos esta revisión de las metas o sea no es hay pues este ya me voy a poner a dieta porque muchas veces es una de las metas no voy a bajar de peso y somos bien concretos no o sea así bien tajantes voy a bajar de peso o ya me voy a poner a dieta yo la verdad personalmente dieta es una palabra que ya eliminé de mi vocabulario porque porque siento que cuando digo cuando yo estaba diciendo me voy a poner a dieta ya es una restricción también entonces pongo cosas como voy a comer más sano o voy a incluir una ensalada en mi cena o en mi desayuno o verduras o frutas frutas la verdad este era algo así como que yo no era de las personas que decía que rico ya me levanté me voy a chingar una manzana o un plátano o peras o sea no era algo que estaba yo acostumbrado a hacer no porque la dieta de los mexicanos es tacos en la mañana tortas en la tarde este y pues para cenar este tacos de otra vez y de lo que hubiera entonces bueno haciendo pequeños cambios pero viendo cuál es el beneficio que nos trae a comer más sano sabes que me siento mejor ahora me estoy tomando el jugo verde ese le ponemos sábila le ponemos todo lo verde que nos encontramos espinacas este piña bueno piña no porque descubrimos que la piña y la sábila te da como un ardoncito en la boca bien chistoso pero bueno entonces ver qué beneficios me traen las metas que me he puesto si voy a cambiar de trabajo qué beneficios me va a traer realmente empezar a hacer esa búsqueda de cambio no voy a cambiar de trabajo porque me queda más cerca de mi casa porque me voy a sentir mejor ustedes vean para que esos pequeños impulsos que nos dé el revisar nuestras metas nos ayude a ir buscando todos los beneficios de de reanalizar nuestras metas y una de las cosas que a mí también me sirve muchísimo es escribirme una carta a mí misma porque yo le podré mentir a todo el mundo pero jamás me voy a poder mentir a mí misma cuando nos vemos al espejo es de verdad ese momento eso voy a decirlo ese momento vi del espejo donde tú sabes que a todo mundo le puedes decir ay no estoy súper feliz y la verdad a veces te está llegando la chingada entonces encontrar ese momento vi en tu día ese momento donde estás en el punto de decidir si lo vas a hacer bien o si lo vas a hacer pues para el lado que adentro de tu corazón tú ese amor propio esa vocecita interior tan maravillosa que tenemos nos está diciendo que nos vayamos para el otro lado entonces y que hagamos no voy a decir lo correcto o lo perfecto no sino esa voz que nos está llamando dentro de nuestro corazón y que dice este verdad si dale los 100 pesos si mándale el mensaje que nos está siempre diciendo cosas que actuemos sobre la ley de nuestro corazón entonces bueno yo me escribo esas cartas de compromiso a mí misma de verdad con amor de me describo cómo me voy a sentir cuando yo llegue a mi meta que es que había escrito a mi meta me voy a sentir libre exitosa amada pero sobre todo me voy a sentir orgullosa de mí misma entonces de verdad les platico todos estos tips que a mí día a día me han funcionado me siento más contenta hay días la verdad como cualquier otro ser humano que es difícil hasta levantarte de la cama pero sabes que de verdad de verdad con todo mi corazón se los digo aquí estoy mándeme un mensaje mi vida no es perfecta y yo sé que de las personas que me escuchan que me ven tampoco es perfecta pero si nos unimos sumamos más para hacer cosas más maravillosas entonces mándenos un mensaje si te quiero escuchar si he pasado por lo mismo y si quiero seguir adelante y mi compromiso con las personas que nos ven que nos escuchan es que siempre te vamos a estar aquí con respeto con amor porque allí donde tú has estado en ese momento de difícil de una situación crítica yo también he estado y te quiero escuchar y todos los días trato de salir adelante de hacer cosas nuevas de estar más feliz porque la verdad después de todo esa es mi meta estar más feliz hacer cosas que aumenten mi felicidad este programa aumenta mi felicidad de verdad no saben de qué manera me siento feliz de poder compartir con ustedes que nos escuchan que nos ven estos momentos y bueno vamos a hacer una pequeña pausa vamos a empezar con las rifas tenemos muchísimos regalos el día de hoy mándenos mensaje y vamos a ir a una pausa memo perfectísimo bueno sigan en sintonía muchísimas gracias por escucharnos por vernos y regresamos en un minuto muchas muchas gracias La Comunidad Cristiana y Delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¿Te gustaría conocer las Cataratas del Niágara? Que ha habido. Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas del Niágara y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chao, chao! Obleas & Waffles To Go continúa en grandes eventos en Toronto, Canadá. El próximo 7 de septiembre estaremos en un atardecer llanero en el Gran Opening de International Sport Bar, junto a Isabel Cuellar. Esto será desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Y el 22 de septiembre en el Latin Fall Fiesta & Parade, en donde los colombianos y canadienses seguirán disfrutando de nuestros sabores de Colombia. Amigos, amigas, muchísimas gracias. Le doy las gracias aquí a mi compañera, a mi compañera de vida y a mi compañera de este programa, mi esposa Susana Tapia, que nos va a ayudar el día de hoy aquí con los regalos y con los concursos. Primero, los avisos parroquiales dijeron por allí, vamos a regalar 10 boletos para esta fiesta mexicana, así es, para esta fiesta mexicana en La Liga. Este 13, este viernes 13, vamos a tener una fiesta mexicana y a las 10 personas que nos sigan en Instagram ahorita, en 2enlineatv, se los vamos a regalar. Así es que, denle follow en Instagram, 2enlineatv, ya, pero hágalo ahora mismo para llevarse esos 10 boletos para ir a la fiesta mexicana. Y, bueno, hablando de fiesta mexicana, vamos a regalar un kit para que la verdad te la pases increíble en este mes patrio. Y, eh, consta de, a ver amor, ayúdame, bueno, trajimos este kit para que celebres de manera mexicana, incluye una matraca, para que hagamos mucho desmadre, una pulsera mexicana, eh, una bandera de México, para que la pongan allí, este mantel. Ah, ella quiere la bandera. Bueno, que participe también en el concurso. Este mantel para que si usted hace fiesta en su casa, si no tiene la oportunidad de ir a La Liga y va a hacer, o otro día que haga también su carnita asada, bueno, vamos a regalar esta bandera mexicana y todos estos bigotes, trajimos moños para las señoras, estas pulseras preciosas, esta banderita, pues, para que ahí también la ponga en su carro. Y, eh, el mantel, la bandera, la matraca, los vamos a rifar también para que, eh, se ponga muy, muy, muy mexicana, o muy mexicano, o muy mexicanos todos, este 15 de septiembre. Y hablando, ah, bueno, ¿cómo vamos a participar en este, en esta rifa? Bueno, pues, primero hay que ponerle like a tu momento vi, hay que ponerle like a 12 en línea TV, y menciona a tres personas con las que le quieras poner estos bigotes, o le quieras regalar estas pulseras, con quien vayas a celebrar este 15 de septiembre de una manera muy mexicana. Entonces, tres amigos que etiquetes, pero que le den like a 12 línea TV, y a tu momento vi, y que digan, yo me quiero ganar el paquete mexicano, o quiero celebrar a la mexicana. Ah, pues, con eso, ya participas en el concurso de llevarte estas, eh, cosas importadas desde México. Se las compramos a los artesanos de allá, ahora que fuimos, ¿verdad, mi vida? Así es. Sí, para, y es un regalo de verdad especial para todos ustedes, porque a veces que, que nosotros estamos, pues, lejos de nuestro, eh, México lindo y querido, de verdad sentimos esa necesidad de celebrar, de estar súper contentos, y bueno, ya tenemos aquí un paquete para que celebres en grande. Entonces, etiqueta a tres amigos que le den like a 12 línea TV, y a tu momento vi, para que se lleven todo este paquete para celebrar. Me voy a quitar ya una de las pulseras, para que están preciosísimas. Tenemos aretes, tenemos moñitos, estos me encantaron para que los pongan en su coche, y pues los bigotes, ¿verdad? Para irnos bien bigotones y bien bigotonas todas. Eh, vamos a hacer ya el concurso. Ah, una, eh, también los quiero invitar este sábado, catorce de septiembre, vamos a celebrar el grito allí en el City Hall, y ahí, eh, bueno, estoy participando en lo que se llama la bandera humana. Eh, muchas, muchos, muchos vamos a estar allí, en el City Hall, y vamos a hacer una bandera humana para realmente celebrar y honrar a nuestro país. Sé que están pasando cosas muy difíciles en nuestro país, pero hacer y participar en actos como este, de de ir a celebrar el catorce de septiembre en el City Hall, de hacer esta bandera humana, yo creo que es poner ese pedacito de nuestro corazón para, eh, la buena vibra de, en México, y realmente para celebrar que México es un país tan, tan, tan maravilloso que me encanta. Sobre todo su gastronomía, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué les digo? Este, bueno, vamos a, a, ¿qué hacemos? Mencionamos a las personas que están en la tómbola, este, ¿sí? Sí. Pero, ¿cuántos boletos se van a regalar? Uno, dos. Ah, no, dos boletos, o sea, la persona que puso aquí el boleto va a llevar a otra persona, y esa persona, o sea, tenemos, por ejemplo, a... ¿Cuántos ganadores van a haber en este momento? Dos. Dos ganadores y cada uno se lleva un ticket. No, o sea, un... Un ganador con dos tickets. Un ganador con dos tickets, sí, sí, un ganador con dos tickets. Ok. Entonces, ¿pero qué hacemos? Los sacamos y luego los volvemos a meter para mencionar a todas las personas, o...? Saca primero el ganador y después mencionas a todos los que participaron. Ah, perfecto, bueno, entonces, ¿cuántas, sí? ¿Cuántas personas ya están conectadas para saber si fueron los ganadores o no? Tenemos 32 personas en este momento viéndonos. Listo. No hay como 60 boletos. Falta la mitad. No. No, vimos ahorita el 45 y llegamos. Ok, entonces, ¿ya hacemos el concurso o primero mencionamos a las personas? ¿Qué hago? ¿Cómo lo quieres hacer? Ah, bueno, primero quiero dar las gracias a Latin Ben Productions, que nos regaló estos boletos para ir a ver a Daniel Khabib. No seas malita, por ahí está el póster. Y otra cosa que también les quiero decir es que llamen... Bueno, aquí está el póster. Gracias. Gracias a mi producción de Dos en Línea TV. Muchísimas gracias. También quiero decirles que si llaman al 647-939-6327 y dicen que lo vio en tu momento vi, les van a regalar 5 dólares de descuento por boleto. Les voy a dar el teléfono 647-939-6327. Otra vez despacito. 647-939-6327. Si ustedes no han comprado sus boletos, de verdad, les garantizo que es una experiencia maravillosa. Llamen, les van a dar 5 dólares de descuento a las personas que mencionen que vieron esta promoción en tu momento vi. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Es Latin Ben Productions. De verdad, muchísimas gracias por traer estos espectáculos de calidad. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Pues tú saca el papelito, ándale. Oye, yo estoy teniendo el otro papelito. Con todo el marco de la legalidad. Bueno, trajimos también esta tómbola de México. Pero vas a sacar tres y luego el cuarto es el ganador o vas a sacar uno ya. No, no, porque de verdad te angustia cuando sacan un papelito y... No, no, pero es que para que se haga más emocionante, para que digan, ching, ya no fui yo. Para menos van a saber que ya no fui yo. Pero eso no es maldad. No, eso es bondad. No sé, no sé, a ver. El último papelito. Téngala, aquí nos vamos a pasar por la noche. Yo quiero nombrar a todos para saludarlos, pues entonces que sea el último ganador. El último. Bueno, la producción de aquí dice que el último papelito. Pero quiero que sepan que sí, a todas las personas que les dimos like o un corazoncito, están aquí dentro de la tómbola. Entonces, ¿el último papelito? No sé cómo quieren propongar. No, es que se me hace hasta doloroso. A ver, ¿pero qué dice el público? Que la gente no... ¿Qué está mencionando? ¿Qué dicen las personas? Que sea el primero, que sea el último. Yo aquí les sigo dando vueltas, mira. Como cuerpito en lechón. Yud dice, el mundo es una tómbola, tómbola, tómbola. Ok. Saludos a Yud. A ver, entonces, que sea el último, el primero o qué onda. Que el primero, dice Tami. Que el primero... Dale, el primero. Listo. El primero será... Bueno. Muchísimas gracias. Sácalo, dale. Ay, pero... Mano santa, mano santa. Mano santa. ¿Cuál es mano santa? ¿Cuál, cuál, cuál? Cierra los ojos. Ah, ¿por qué? Pues no sé, pero tú cierra los ojos para no ver. Vea, ya se mató. Ayúdame ahí. Este. Luz Pineda. Muchísimas gracias a Luz Pineda que le dio like. Perdón, lo tengo que mostrar, ¿verdad? Sí. Luz Pineda que le dio like a Tu Momento Vi. Y que, bueno, pues se ganó dos boletos para ir a ver a Daniel Javid este 14 de septiembre. Muchísimas gracias. Y, bueno, Luz Pineda que se reporte, que nos mande un mensajito, un inbox, un algo. Lo tengo que mantener así, ¿ok? Para que vean. Eso. Listo. Muchísimas gracias. Felicidades a Luz Pineda. ¡Bravo! Felicidades, sorry, para todos los demás. Sí, nos encantaría de verdad poderles dar a todos ustedes. Pero, bueno, vienen estas rifas y vienen muchísimas más. ¿Quieres que nombremos a todas las personas que estuvieron? Sí, para que vean que... Ahí sí estaban todos. Que sí estaban. Mayra Gabriela Sala. Arnoldo Rodríguez. Nacira Mata. Anabel Reina. Rosy Miranda. Alexia Camacho. Patricia Martínez. Nathalie Olivares. Julieta Juárez. Armando García. Diana Hernández. Lupita Sánchez. Paola Tijerina. Francisco Bernis. Erika Araujo de Sánchez. Valeria Hernández. Estos nombres que estamos diciendo es solo para que sepan que sí estuvieron aquí en la rifa. Delia Zúñiga. Robert Cárdenas. Ana Sierra. Casi unos tamales muy ricos. Dalila Jarvis. Y no se preocupen chicos, tienen más rifas y también van a participar sus nombres. Pilarica Churches. Eliana Perdomo. Honey. Grecia Galindo. Blanca Estela Alvarado Vásquez. Jennifer Ruelas. Rosalba Faustino. Luisa Ángel. Pensaste que era Jennifer López. Sí, yo dije. Jorge Navarro. Yud Ortiz. Pili Almaraz. Ana Cárdenas. Miriam Arteaga. Kelsey Padilla. M. Nav. Mónica García. Bueno. A ver. Saca cinco de esos para cinco etiquetas de los de... De los del viernes. De los del viernes. Ah, ok. Mar de Loera. Esos cinco que tienes en la mano. Ok. Piscis. O sea, tengo más en la mano. Ok. Cinco. Cinco. Bueno. Les vamos a... Estos dos y tres de allá. Ok. Les vamos a regalar cinco boletos para ir a el baile del viernes. Y lo... Ok. Listo. Dianis Monge. ¿Dónde los pongo? Lácelos a su... Ok. Dianis Monge. Piscis. Tobilla. Aceret. Nav. Hilda Domínguez. Y Carmen Melgarejo. Ok. Estos cinco se van al baile el viernes. Ok. Esos cinco se van al baile el viernes. Y... Y dice dos TV que los manda al baile, ¿sabe? Bueno. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en el concurso. Tenemos... Vamos a seguir. Los he hecho aquí. Bueno, los voy a echar aquí. Este... Y estas personas que tenemos aquí. Carmen Melgarejo. Dianis Monge. Piscis. Tobilla. Hilda Domínguez. Y Aceret Nav. Se van a ir a... Se ganaron cinco boletos para ir este viernes. A la Liga Launch. Va a haber mariachi. Va a haber grupo. Va a haber muchísimas sorpresas. Y la persona ganadora de los dos boletos para ir a ver a Daniel Khabib. El póster, amor. Como... Para ir a ver a Daniel Khabib. Como modelo de la Tecate. Es Luz Pineda. Luz Pineda. Sí. Muchísimas gracias a todos los que participaron. A todos y a todas las que participaron. Nos acabaron de traer esta donación de ropa. Ok. Para una de nuestras campañas. Ah. Les quiero platicar... Hola. Para que muestren que sí. Sí, claro. Mira. Les quiero platicar que tenemos muchas, muchas campañas de ayuda para las personas. De verdad que ahorita lo están necesitando. Pueden traer ropa. Pueden hacer donaciones. Muchísimas... Bueno, tenemos a nuestra bella donante, Mariana Santos, que tiene un corazón enorme. Muchísimas gracias. Se la recomiendo no solo como abogada, sino de verdad es una persona increíble. Y bueno, trajo ella algo, pero ustedes también pueden participar trayendo ropa. Y hacer donaciones de dinero. Y hacer donaciones de dinero. Yo en la mañana subí una de... De Nico. De Nico. Entonces, hay varias, varias oportunidades de ayudar, de aportar. Nosotros que tenemos un poquitito más, bueno, siempre podemos compartir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mariana. Quería decir, no más que hay ropa para mujer, para jovencita, para jovencito, para niño y para bebé. Así que aquí está. Perfecto, muchísimas gracias. A todos los incentivamos a que hagan... Sí, de Santos, excelente. Entonces... Gracias. No, no, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos a que si usted tiene algo que donar, bueno, esta es su oportunidad. Si usted ya se anda arreglando para limpiar su closet y hay algo que usted tenga en buen estado. Muchas veces compramos algo que no necesitamos o que nunca nos pusimos. Y de verdad me ha pasado, ¿verdad? Que lo tenemos en el closet, aún con las etiquetas. Guardado con etiquetas. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, los invitamos a traer esa ropa. Comuníquense con nosotros. Manden un inbox a Dos en Línea TV. Manden un inbox a Tu Momento Vi. Este es el momento de ayudar, de hacer una aportación. Por favor, muchísimas gracias. Déjenme tomar un tantito agua. ¿Tú puedes decirles algo, mi vida? Pues también. Ah, pues sí. ¿Tú late? No, no. Sí, no, bueno, que donen. Tenemos varias causas. Tenemos la de Nico. Tenemos, este... ¿La familia mexicana que se quemó? Ah, un saludo a Ida Aguilar, que ella tiene, bueno, un hermano y la esposa y hasta el gatito que sufrieron. Graves, graves quemaduras. Ella está vendiendo pasteles. Bueno, además los hace deliciosísimos. Yo siempre la he recomendado. Pero ahorita tiene una promoción para ayudar a su hermano, a su cuñada y al gatito. Está vendiendo los pasteles en $30. Y comuníquese con ella. Su Facebook es así, ¿verdad? Ida Aguilar. Ahorita lo vamos a poner y la vamos a mencionar allí de Ida Aguilar. Tenemos, ¿qué otra causa? Tenemos la ropa, a Nico, las células para Nico. Las células madre para Nico. Para un niño de seis años que tiene cáncer. Ok, para un niño de seis años que tiene cáncer. ¿Qué más? Una señora venezolana, una estudiante venezolana con cáncer de seno. Ok, tenemos también una chica, ¿verdad? Este, con cáncer de seno. O sea, hay muchísimas oportunidades de ayudar. Este es el momento, de verdad. El otro día estaba experimentando. Y les voy a platicar algo como muy personal. Estaba viajando de la Ciudad de México para acá. Y la verdad que me estaba ya sintiendo muy triste, ¿verdad? Porque, pues, nosotros que somos inmigrantes dejamos a nuestra familia, todo eso. Y entonces me agarró como una tristeza así de eso de que te pega. Y dices, Dios mío, o sea, ¿qué hago? ¿Me regreso? Yo, este, me quedo unos días más, pero, pues, yo sabía que me tenía que ir. Y en eso, pues, sigo siendo humana. Entré al baño y estaba una señora ahí limpiando, ¿no? Y entonces agarré un billete que traía, se lo di. Y para mí experimentar eso, cuando la señora lo vio, dijo, ¡ay, muchísimas gracias! No sé qué, bla, 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 ¿no? Y la verdad que no me esperé mucho porque estaba viviendo muchas emociones en este momento, pero sobre todo experimenté una felicidad enorme al darle algo a alguien. La verdad, no conocí a la señora, o sea, no sabía quién era. Fue un acto que me nació así, nada más. Pero yo sé, yo he sentido esa abundancia de que las personas me dan algo sin esperar nada a cambio, ni mucho menos. Y he sentido cómo mi energía creció en ese momento. Me puse súper feliz de haber podido ayudar a alguien. Entonces, yo creo que no necesitamos conocer a las personas para ayudarlas. No necesitamos fiscalizar, así demos dinero o demos ropa. Señora, pero no se lo voy a gastar en caguamas o entro, o sea, me vale madre lo que lo haya gastado en darle de comer a sus hijos, no importa. ¿Sabes qué? Es el acto de desprenderse de algo sin esperar nada a cambio, sin esperar un resultado. Entonces, yo creo que haciendo un pequeño acto de ese tipo de amor, de dejar de ser egoístas, siempre, siempre nos ayuda a aumentar nuestra vibración y a ser más felices. Yo, como les digo, la única finalidad que yo he encontrado en mi vida es ser más feliz. Muchísimas gracias que nos escuchan, que nos ven, que comparten este programa. Y acuérdame del teléfono para que le llamen a María 647-939-6327. Les van a dar cinco dólares de descuento para ir a ver a Daniel Javib. Luz Pineda, muchas felicidades que te ganaste los boletos para ir a ver a Daniel Javib. Y a Hilda Domínguez, a Seret Nav, a Carmen Melgarejo, a Dianis Monji y a Pisis Tobilla. Se ganaron boletos para ir al baile en La Liga este viernes 13. Muchísimas felicidades. Síganle dando like a 12 Línea TV, mi casa productora. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de hacer este programa tan maravilloso que a mí me encanta. A mi súper socia de mi vida, a mi esposa Susana Tapia, que me acompaña en todos los momentos. A mi asistente Lili, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. A nuestra donadora también, gracias.